Manizales, una ciudad con cerca de 400 mil habitantes, tiene el potencial para convertirse en el Silicon Valley de Colombia. Colombia está siendo señalada como un país con unas especiales características en ese sector. Y qué bueno que dentro de Colombia Manizales esté siendo señalado como la ciudad líder. En los últimos años, la capital de Caldas ha generado más de 14 mil empleos gracias a la industria TI del país. Por todo esto, el gobierno nacional, a través del Ministerio TIC, abrió en esta ciudad uno de los 17 Vivelabs. Vivelabs es un laboratorio donde está la última tecnología, los últimos computadores, las últimas herramientas para desarrollar estas aplicaciones, aplicaciones para los celulares, aplicaciones para hacer películas en 3D, para hacer videojuegos, para hacer muchas otras cosas. Y lo que vemos es que aquí, en el eje cafetero, está el talento para hacerlo. La apertura del Vivelab también sirvió para destacar la participación de más de 300 jóvenes del departamento de Caldas en el proyecto Talento Digital. Accedimos a la oportunidad de Talento Digital porque nos ofrece muchas posibilidades de superación. Es una oportunidad única donde nosotros los estudiantes podemos avanzar a un nivel que no podemos cuando no tenemos los recursos. La oportunidad que nos da el gobierno de poder financiar nuestra carrera por un crédito, conocimientos, es una gran oportunidad que muchos hemos aprovechado. En el evento que contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, los emprendedores de la industria de tecnologías de la información demostraron su creatividad y capacidad de innovación en el departamento de Caldas. Un día tú y tus amigos tienen un sueño y ese sueño, como alguno de los derechos de los niños hay que darles nombre. El de nosotros se llama Estudios Anime. ¡Gracias! ¡Gracias!